Hola, mi nombre es Laura, soy la presidenta de PaiBCN y junto a algunos miembros de la comunidad vamos a presentaros un poco nuestra asociación, los eventos que organizamos y cómo podéis participar. PaiBCN nació hace 13 años, en 2007, y a su primer evento asistieron 16 personas. Este que veis aquí a la derecha es el mensaje original que se envió para convocar el primer evento, y es cuando se inició nuestra ya famosa tradición de las cervezas post-evento. El primer grupo de organizadores estaba liderado por Mike Roder y Ramón Navarro, y estuvo activo hasta aproximadamente 2013, cuando tomamos el relevo los organizadores actuales. Como podéis ver, la segunda tanda de organizadores nos llevamos la tarea de animar el grupo bastante en serio. En los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial. La línea de usuarios activos es un poco misleading, porque algunos eventos no los hemos gestionado directamente desde aquí, con lo cual los miembros que se registraron para asistir no constan como miembros activos, como serían el PaiDel y el PaiData. Además, en 2018 nos constituimos como asociación sin ánimo de lucro, para un poco dar solidez a la comunidad y ganar autonomía en la gestión de pagos y cobros, y optar, por ejemplo, a subvenciones públicas. Hola, yo soy Rubén. Preguntaréis, ¿tanta gente como somos en Python Barcelona para qué se apuntan? ¿Qué van a hacer? Pues bien, organizamos meetups mensuales. Normalmente están formados por tres charlas relacionadas con Python, asisten entre 50 y 80 personas, hemos llegado a tener hasta 100, y se realizan en sedes de compañías en Barcelona que tienen un equipo de desarrollo que usa Python o tiene interés en Python o quiere promocionar su empresa o su contratación en Barcelona. Al final del evento hay un espacio de networking en comida y bebida, como Laura ha mencionado, las famosas cervezas post-evento, y aparte de los meetups regulares tenemos unas sesiones de prácticas mensuales que se tienen en el formato de un workshop guiado, normalmente enfocado a un tema o librería concreta. Se realizan cada mes, en sábado, y atienden entre 25 y 30 personas, y siempre se realiza en un espacio del ayuntamiento, el Punt Multimedia. Hola, yo soy Mireia, la tesorera de PaiBCN. Y yo soy David, portavoz de Python Barcelona. Y estamos aquí con Mochi, la mascota que la veis en la foto. El Paibei es un evento que se celebra en las ciudades en las mismas fechas. En Barcelona llevamos tres ediciones, con cada vez más asistentes. A nosotros nos gusta orientarlo a lo práctico, hacer workshops con varias charlas en paralelo y tracks específicos para novatos. El acceso siempre es gratuito e incluye comida, bebida y pica-pica. El PaiData es un evento orientado a Data Science. En 2017 organizamos uno. El PaiData Barcelona fue el evento más grande que hemos organizado nunca, con más de 300 asistentes de toda Europa. Fue un fin de semana lleno de charlas y talleres sobre Data Science, con tres tracks en paralelo, muchas lightning talks, cuatro keynotes espectaculares y un evento social épico. Hola, soy Nuria, coorganizadora de PaiLeaders Barcelona. PaiLeaders Barcelona nace en 2014, promovido por la renovada organización de PaiBCN, con el objetivo de fomentar la participación de mujeres en los eventos organizados por la comunidad. Y dotar a todos los eventos organizados de un código de conducta y velar por su cumplimiento. Se creó también una página de Meetup para poder anunciar los eventos que organizamos dedicados a esta parte de la comunidad, hacer llegar información de otros eventos relacionados con Python, así como ofertas de empleo de empresas interesadas en incorporar mujeres a sus equipos de desarrollo. En la actualidad, contamos con casi 700 suscripciones. Aparte de los eventos organizados por PaiBCN, contamos con una serie de eventos exclusivos para los miembros de PaiLeaders. Workshops mensuales temáticos, desde iniciación a Python, a workshops más específicos y avanzados, como de Data Science, procesamiento de imágenes, Natural Processing Language, etc. Y también algunos eventos puntuales de tipo Django Girls, que es un día específico para aprender Django desde cero con la ayuda de nuestros magníficos coach. Y aquí podéis vernos a todos las caras y además chafardear nuestros trabajos y posiciones en la comunidad. Y por último, os quería presentar la comunidad que hay detrás de todos nosotros, que vienen a todos los eventos y a los cuales estamos muy agradecidos. Desde nuestra nueva web, ahora es más fácil que nunca contactar con Python Barcelona y colaborar con nosotros. Desde darse de alta como socio, dar una charla o hacer un workshop, ayudarnos a organizar eventos, sponsorizar estos eventos y también si nos enviáis ofertas de empleo de Python, las reenviaremos a la comunidad. No dudéis en contactar con nosotros. No dudéis en contactar con nosotros.